Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Honda Cars of Katy, este dealership localizado en Katy, Texas que tiene los mejores especiales y me encuentro con uno de sus vendedores número uno aquí, Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Michelle? Aquí mi nombre es Alex Anango, aquí yo soy su amigo en Honda Cars of Katy, en su concesionario favorito. Así es, así es, aquí está Carlitos, para que usted venga y pregunte por él, él le va a dar no solamente los mejores pagos, los mejores precios, pero ese trato que usted se merece. Si es que usted vive en el downtown o si es que usted vive en Galveston por el 45, yo le recomiendo porque vale la pena que usted se maneje para acá, para que ahorre por miles de dólares. Vamos a comenzar con este fabuloso vehículo. Alex, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Este es el Honda Pilot Touring, es certificado, lo más importante es certificado, es que viene con 150 puntos de revisión por un agente certificado de Honda. ¡Wow! Imagínate nada más, y viene con todo, ¿verdad? Viene con asientos de piel, con Bluetooth, Voice Command, el comando de voz nomás tiene que decir el nombre de la persona a quien usted quiere llamar y ya se comunica. Como un robotcito. Como un robotcito, así. Ya lo sabe usted, véngase a visitarnos en Honda Cars of Katy, porque aparte de tener los vehículos certificados, tenemos cambios de aceite de por vida. Usted compra en el mes de abril o mayo y con su compra le regalan cambios de aceite de por vida aquí en Honda Cars of Katy, la casa de los precios bajos. Continuamos desde Honda Cars of Katy, su dealership por excelencia. Recuerde que somos la casa de los precios bajos y ahora me encuentro aquí con otro de sus vendedores de estrella, Coxie. ¿Cómo estás, Coxie? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Un saludo para todos en casa. Mi nombre es Coxie Quiroz y estamos aquí en Honda Cars of Katy, salida West Green en el Instatart 10. Ya lo sabe, I-10, salida West Green, ahí nos va a encontrar. Recuerde que si usted compra en el mes de abril o mayo le vamos a regalar cambios de aceite de por vida. ¿Y ahora con qué vamos a comenzar este segmento? Cuéntame conmigo. Ok, Michelle, bueno, tenemos un 2013 Corolla S con todas las amenidades, las millas bajísimas y los pagos súper bajos de 259 al mes para ustedes. Para ustedes, la comunidad hispana, si usted vive en Katy, pues le queda súper cerquita venirse para acá a Honda Cars of Katy. Si usted vive en Dandown o el 45, le vale la pena de que usted se maneje esos 20 minutitos porque aquí en Honda Cars of Katy, además de tener el financiamiento más fácil, tenemos el inventario más grande de la ciudad. Cuéntame, Coxie, yo he oído que aquí en Honda Cars of Katy dan cambios de aceite de por vida. Claro que sí, este es el único dealership de todas las ciudades de sus alrededores que te ofrece cambios de aceite de por vida. Y además, cada 5 mil millas que usted use su vehículo, aquí en Honda Cars of Katy le vamos a dar mantenimiento gratuito. Imagínese, cada 5 mil millas usted viene, le hacen su mantenimiento y además le hacen un lavado al detail. ¿Quién le cuida más que Honda Cars of Katy? Ningún otro dealership. Recuerde que todos nuestros modelos 2014 tienen 4 mil dólares de descuento. Cuéntame, Coxie. Así es, todos los vehículos nuevos CRV tienen 4 mil dólares de descuento para ustedes. Aquí los esperamos. Ya lo sabe, aquí los esperamos en Honda Cars of Katy. Venga ya. Continuamos desde Honda Cars of Katy. Aquí su dealership en Katy, Texas. Estamos súper ubicados en el I-10, la salida West Green. Y cuéntame, Alex, ¿qué tenemos a continuación? Aquí estamos con un 2010 SRX Carilide, completamente equipado con los techos de rieles. ¿Cómo se le dice? El quemacoco. Equipadísimo, ¿verdad? Con los asientos de piel, viene con su navegación, viene con todo eléctrico. Solamente aquí en Honda Cars of Katy usted puede encontrar un lujo de vehículo como este. Y cuéntanos qué tan bueno es el departamento de servicio aquí en Honda Cars of Katy. Oh, cada 5 mil millas usted trae su vehículo aquí. Nosotros le lavamos el carro, le ponemos aceite sintético, le hacemos completamente... Todos los fluidos. Usted ya sabe que cuando compra un auto en Honda Cars of Katy, cada 5 mil millas, usted va a tener mantenimiento gratuito. Así que vengase ya de volada. Estamos localizados en el I-10, la salida West Green el día de hoy. Y aquí en Honda Cars of Katy usted debe de saber que nosotros le vamos a cuidar. Apenas usted compre su vehículo, le vamos a dar cambios de aceite de por vida. Sí, eso es cada 5 mil millas. Nosotros le ponemos aceite sintético, le lavamos el carro, hacemos 21 puntos de revisión, Michelle. Y en los 21 puntos de revisión nosotros le rellenamos todos los fluidos que necesitan ser rellenados, Michelle. Wow, y es el único dealership aquí en Houston que hace eso por usted. Y recuerde que si usted está interesado en un modelo 2014, entre ahora mismo a la página de HondaOfKaty.com y usted seleccione su vehículo 2014 que todos tienen 4 mil dólares de descuento solamente aquí en Honda Cars of Katy. Llame ya. Así es, Michelle. Y ya llegan las temporadas de graduaciones y ya es como una tradición de todos los hispanos regalarle a nuestros hijos ese carrito, ese Honda Civic, ese Honda Core o tal vez uno de nuestros vehículos semi nuevos que tenemos en nuestro departamento de vehículos usados como este Volkswagen que está como nuevo, Coxie. Así es, Michelle. Este es un 2013 Volkswagen Passat, uno de los favoritos en la comodidad hispana. Súper limpio, millas bajísimas y pagos de 279 dólares al mes, Michelle. Pagos de 279 dólares al mes. Eso hasta su hijo lo puede hacer con un trabajo de medio tiempo. Hagan los responsables. Imagínense qué carro tan bonito se pueden llevar ellos para que manejen en el colegio, para que manejen a su primer trabajo. Ellos se lo merecen a usted si es que usted tiene un trabajo nuevo, si es que quiere cambiar de una camioneta grande a un vehículo más pequeño pero sin perder el lujo. Este Volkswagen está perfecto para toda aquella comunidad hispana que quiera ahorrarse la gasolina y tener un vehículo de calidad. Y no solamente eso, Coxie, pero yo no me canso de decir a todos ustedes que aquí Honda Cars of Katie les cuida de corazón. Imagínense que le vamos a dar mantenimiento gratuito cada 5,000 millas. Así es, es súper importante. Cada 5,000 millas tú vienes, dejas tu vehículo, 35 minutos después tienes tu carro listo, con aceite sintético, lavado e inspeccionado por técnicos de Honda. Exactamente. Wow, eso es una gran garantía aquí en Honda Cars of Katie. Y recuerde que si usted compra en abril o en mayo, usted se lleva cambios de aceite de por vida. Y algo que es muy importante mencionar, Coxie, es que aquí le vamos a dar por su intercambio 10% más de lo que dice el Black Book. Así que, ¿qué espera? Tráiganos de esa carcacha y llévese un auto nuevo como este solamente aquí en Honda Cars of Katie. ¿Y usted sabía que aquí en Honda Cars of Katie le están regalando 500 dólares en accesorio con la compra de cualquier vehículo? Cuéntame, Alex, ¿es esto verdad? Así es mi comunidad hispana. Este es un 2005 S2000. De estos no quedan muchos. Convertible por los precios más bajos de 250 al mes. 250 al mes por este tremendo carro. Esto se va a volver un auto de colección. Aquí en Honda Cars of Katie lo puede sacar ya de volada con 250 dólares al mes. Visítenos que estamos ubicados en el I-10, en el 10, la salida West Green a 20 minutitos del Downtown. Le vale la pena que usted se maneje. Y cuéntame eso de los cambios de aceite de por vida. No solo los cambios de aceite. Eso es parte del producto de Honda para el mantenimiento. Pero también le rellenamos las llantas con nitrógeno en vez de aire regular. Eso ayuda a que las llantas no se contraigan ni se expandan y alivian el malgasto de las llantas. ¡Wow! No te puedo creer. Aquí en Honda Cars of Katie te están cuidando. Pero más que otros dealers, más que cualquier otra concesionaria, te cuidan, te mantienen tu carrito bien. Que ese sacrificio que tú haces al comprar este tipo de vehículos, que quieres que te dure mucho tiempo, Honda Cars of Katie te da el mantenimiento. Cada 5 mil millas con llenado de fluidos y todas las maravillas que ya les explicó mi amigo Alex. Y cuéntame Alex, ¿tienen un especial en los modelos 2014? Claro que tenemos un especial en 2014. Por todos los 2014 aquí en el lote, nosotros le vamos a dar 4 mil dólares de descuento en el precio de lista. ¡Wow! Si usted entra ahora mismo a HondaOfK Katie.com, usted puede encontrar los modelos 2014 y de esos le vamos a dar 4 mil dólares de descuento. Véngase ya o llame a los números que aparecen en pantalla. Continuamos en Honda Cars of Katie. Les quiero mencionar que todos nuestros vehículos certificados tienen una garantía de hasta 100 mil millas. ¿Es esto cierto, Cox? Así es cierto. Todos los autos certificados en Honda tienen una garantía en tren motriz de 100 mil millas y aparte 12 mil millas adicionales de bumper a bumper. Y ¿sabes qué? También me dijeron que todos los vehículos semi nuevos tienen una garantía de 3 meses y 3 mil millas. Así que cualquier cosa que le pase a ese vehículo semi nuevo, aquí le vamos a cuidar. Somos Honda Cars of Katie, el mejor servicio de mantenimiento. Está aquí en el I-10, la salida West Green. ¿Y con qué continuamos, Cox? Bueno, Michelle, tenemos un 2011 Dodge Charger RT, motor súper potente, millas bajísimas y sobre todo un pago de tan solo 379 dólares al mes. Al mes. Usted no se confunda porque tal vez en otros lados le pueden decir pagos de 100, pagos de 200, pero cuidado, aquí sí le vamos a decir que son pagos al mes. Mensualito, usted trae su pago, el vehículo es suyo y además compre con seguridad porque nosotros siempre estamos por debajo del Blue Book. Así es, por supuesto, todos nuestros precios están garantizados de que están por debajo de Kelly Blue Book. Usted puede traer su celular y ahí se puede dar cuenta de ello. ¡Wow! Esa garantía es lo que nos hace a Honda Cars of Katie el mejor dealership y el más confiable. Véngase ya, estamos en el I-10, la salida West Green. Y recuerde que si a usted le gusta, no tal vez un modelo 2015, pero un modelo 2014, usted tiene que aprovechar a comprarlo porque todos nuestros modelos 2014 vienen con un descuentazo de 4 mil dólares, los modelos Honda. Totalmente cierto, todos los modelos 2014 tienen un descuento de hasta 4 mil dólares del precio de lista. Aquí los esperamos, vengan a vernos. Y pregunte por Coxie, él es su amigo, él habla su idioma. Aquí en Honda Cars of Katie, levántese el teléfono a llamar. Continuamos en Honda Cars of Katie, ubicados en el 10, la Interestatal 10 con la salida West Green. Cuéntame, Alex, ¿qué tenemos a continuación? Aquí tenemos un 2012 Jeep Grand Cherokee Laredo con el portón trasero automático. Si está cargando usted algunas bolsas, no tiene que hacer nada más que apretar el botoncito para que se abra el portón trasero. Todo lujo aquí en Honda Cars of Katie de todas las marcas, aquí las tenemos. Nos dice en la casa los precios bajos y por algo será, venga y compruébelo usted mismo. Tenemos una gran variedad de vehículos. Aquí en Honda Cars of Katie tenemos más de vehículos en nuestro lote. Y lo más importante es que aquí usted sale cuidadito. Usted compra su vehículo y le vamos a dar un mantenimiento gratuito cada 5,000 millas. Así es, eso es verdad. Y no solo el mantenimiento cada 5,000 millas, es aceite sintético. Y también le hacemos el 21 puntos de revisión en su vehículo. En los 21 puntos de revisión también rellenamos todos sus fluidos. Todos sus fluidos y también las llantas, ¿verdad? Y le lavamos el carro. Le lavamos el carro. ¿Qué más usted puede pedir? Llame ahora mismo a Honda Cars of Katie. Recuerde que nosotros somos el dealership en el que usted puede comprar con confianza. Porque si usted trae su intercambio, le vamos a dar 10% más de lo que dice el Black Book. Pero si usted compra con nosotros, le vamos a dar 10% menos de lo que dice el Blue Book. Cuéntanos, Alex. Eso es verdad. Vamos a darle el 10% más de lo que dice el Black Book y el 10% menos de lo que dice el Blue Book en su carro. Claro que sí. Si usted quiere comprar este vehículo, por ejemplo, este Jeep, usted vea el precio que está en el Blue Book y nosotros se lo vamos a dejar más barato. Esa es la confianza que usted puede comprar aquí en Honda Cars of Katie. Llame a los números que aparecen en pantalla y recuerde que nuestros modelos 2014 tienen 4,000 dólares de descuento. Lo mejor de comprar un vehículo aquí en Honda Cars of Katie, no solamente los precios más bajos, porque por algo nos dicen la casa de los precios bajos, sino que también le cuidamos después de su compra. Y esto que quiere decir que le estamos dando cambios de aceite de por vida, mantenimiento cada 5,000 millas. ¿Qué más puede pedir la comunidad hispana? Claro que sí, Michelle. Hola, amigos y amigas en casita. Nosotros les ofrecemos en esta ocasión en 2010 Dodge Journey con millas excelentes y muy bajas, aparte lo mejor de todo con pagos desde 279 dólares al mes. ¿Tan barato? Muy barato. No solamente eso, como tú lo dijiste, tenemos mantenimiento gratis cada 5,000 millas. No se preocupen de que su auto esté sucio, aquí se lo lavamos y también revisamos los fluidos de su vehículo, Michelle. ¿Qué más usted puede pedir? Y esto es gratis, cambios de aceite de por vida, gratis. Imagínese nunca más pagar por un mantenimiento en su vehículo, solamente aquí en Honda Cars of Katie, como esta belleza que tengo aquí atrás mío, que hasta me combina el color. ¿Qué tal, Colsy? Usted puede venir por este vehículo por pagos de menos de 300 dólares al mes y con la garantía de que aquí en Honda Cars of Katie usted va a conseguir su vehículo más barato, a precio más bajo de lo que dice el Blue Book. Así es, por supuesto, como tú dices, te garantizamos que vas a tener un precio más bajo que lo que el Blue Book dice y lo mejor de todo es que todos tenemos acceso a un teléfono hoy en día y pueden darse cuenta de ello. Continuamos desde Honda Cars of Katie, mis amigos, y aquí Alex les va a comentar lo fácil que es que usted obtenga su vehículo aquí en Honda Cars of Katie referente con el crédito. Aquí nosotros tenemos más de 50 bancos que les puede ayudar con su financiamiento. Además, tenemos financiación en casa. Eso facilita todo el proceso del papeleo cuando usted quiere financiar su carro. Ya lo sabe, aquí tenemos no solamente más de 50 bancos, como lo dijo aquí, Credit Union, sino que también tenemos el financiamiento de Honda, que es el financiamiento en casa. Así que va a ser muy, muy fácil que usted financie su vehículo aquí en Honda Cars of Katie. Recuerde que estamos ubicados en el I-10, estamos ubicados en el I-10, la salida con la West Green. Y ahora miren nada más qué belleza de vehículo le tengo a continuación. Claro que sí, Michelle. Aquí tenemos un 2011 Nissan Armada con el recorte platino. Eso significa que tiene navegación, cámara retroceder, su DVD. Y usualmente un carro así, un vehículo así, está por los 600, 700 dólares en pago mensual. Pero no, aquí en Honda Cars of Katie nosotros le podemos financiar hasta lo menos de 439 al mes. 439 al mes por esta fabulosa Nissan Armada, que es un vehículo que le va a durar muchísimo tiempo. Viene con la tercera línea de asientos, espacio para muchos pasajeros. Y también recuerde que cuando usted sale de Honda Cars of Katie, le damos esa seguridad de que usted puede venir cada 5,000 millas a hacer su mantenimiento totalmente gratuito. Y si es que hay mucha fila aquí, lo que hacemos por ustedes, le prestamos un carro de renta absolutamente gratis para que usted siga su día y no se demore. Venga aquí a Honda Cars of Katie. Nadie le cuida como nosotros y el financiamiento está garantizado. Solamente aquí en Honda Cars of Katie. Continuemos desde Honda Cars of Katie aquí en nuestro departamento de vehículos seminuevos. Recuerde que aquí le vamos a cuidar, le vamos a dar ese financiamiento que usted necesita con más de 50 entidades financieras. Aquí usted va a salir manejando, yo se lo garantizo. Coxie, ¿qué tenemos a continuación? Hola Michelle, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están en casita? Mira, en esta ocasión les presentamos un 2014 Full Focus con millas eximente bajas. Y lo mejor de todo es de que los pagos son desde $279 dólares al mes, Michelle. ¡$279 dólares al mes! Imagínese, usted puede pagar ese paguito hasta con un trabajo de medio tiempo. Aquí en Honda Cars of Katie le vamos a cuidar, le vamos a apapachar, le vamos a dar ese vehículo que usted necesita. Tenemos más de mil vehículos en nuestro lote, entre nuevos y usados. Y hablando de los usados, tú sabes que Honda es una marca muy reconocida, que a nuestros amigos aquí en Katie les encanta. Y a continuación les voy a dar unos especiales de los modelos 2014. Así es, para todos los amigos que nos ven en televisión, tenemos especiales de hasta $4,000 dólares del precio de lista en todos los 2014 que tenemos en inventario. Los esperamos, vengan a vernos. En Honda Cars of Katie, aquí estamos con esos modelos 2014 con $4,000 dólares de descuentazo. Estamos localizados en el I-10, en el 10, la salida es la West Green. Y usted tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla, porque eso le va a dar que usted hable con Coxsey o con Alex o con cualquiera de nuestros empleados aquí que hablan su idioma, hablan español. Así que véngase ya de volada, le estamos esperando con este financiamiento espectacular, los precios espectaculares. Y recuerde, si compran abril o mayo, cambios de aceite de por vida solamente aquí en Honda Cars of Katie. Continuamos desde Honda Cars of Katie, mis amigos, su dealer de confianza, ubicados aquí en el 10, la salida con la West Green entre la Mason Road y la Fry Road. Y ahora, continuando con nuestro inventario tan amplio, tenemos un Nissan. Cuéntame un poquito más de él. Sí, es un Nissan Pathfinder 2010, trim level S, tiene de todo, equipado. Está bueno para recursos familiares, para cuando va con la familia y... Y para pasear, ¿verdad? Para todo le sirve este Nissan Pathfinder. Usted puede llamar en estos momentos, preguntar por Alex, que le va a dar más detalles de lo fácil que es conseguir su vehículo aquí en Honda Cars of Katie. Primero, el financiamiento es súper fácil, tenemos más de 50 bancos para ustedes y tenemos un inventario tan amplio que a usted le va a dar gusto venir y darse un taconazo de ojo con estas bellezas de vehículos que tenemos en Honda Cars of Katie. Y recuerde que contamos con el mejor departamento de servicio, el que le va a dar a usted cambios de aceite de por vida. ¿No es así, Alex? Eso es verdad. Además de los cambios de aceite, también vienen los 21 puntos de revisión. Nosotros le rellenamos el fluido, le damos 21 puntos de revisión, le chequeamos de lo que es el cofre del carro hasta lo que es la parte trasera del carro. Así es, así que venga, compre con confianza, no solamente porque tenemos el mejor servicio, sino que además tenemos unos precios muy bajos, más bajos que el del Kelly Blue Book. Venga, compruébelo, es muy fácil de llegar aquí. La Interestatal 10, la bajada con el West Green, aquí entre Mason Road y Fry Road. Aquí estamos súper ubicados con gente que habla español, como usted se puede dar cuenta, y los precios más bajos. Verifíquelo por usted mismo, llame a los números que aparecen en pantalla. Continuamos desde Honda Cars of Katie, su dealership por excelencia. Recuerde que somos la casa de los precios bajos. Y ahora me encuentro aquí con otro de sus vendedores de estrella, Coxie. ¿Cómo estás, Coxie? Hola, Michelle, ¿cómo estás? Un saludo para todos en casa. Mi nombre es Coxie Quiroz y estamos aquí en Honda Cars of Katie, salida West Green en la Interestatal 10. Ya lo sabe, I-10, salida West Green, ahí nos va a encontrar. Recuerde que si usted compra en el mes de abril o mayo, le vamos a regalar cambios de aceite de por vida. ¿Y ahora con qué vamos a comenzar este segmento? Cuéntame, Coxie. Ok, Michelle, bueno, tenemos un 2013 Corolla S con todas las amenidades, las millas bajísimas y los pagos súper bajos de 259 al mes para ustedes. Para ustedes, la comunidad hispana. Si usted vive en Katie, pues le queda súper cerquita venirse para acá a Honda Cars of Katie. Si usted vive en Tantown o el 45, le vale la pena de que usted se maneje esos 20 minutitos, porque aquí en Honda Cars of Katie, además de tener el financiamiento más fácil, tenemos el inventario más grande de la ciudad. Cuéntame, Coxie, yo he oído que aquí en Honda Cars of Katie dan cambios de aceite de por vida. Claro que sí, este es el único dealership de todas las ciudades a sus alrededores que te ofrece cambios de aceite de por vida. Y además, cada 5,000 millas que usted use su vehículo, aquí en Honda Cars of Katie le vamos a dar mantenimiento gratuito. Imagínese, cada 5,000 millas usted viene, le hacen su mantenimiento y además le hacen un lavado al detail. ¿Quién le cuida más que Honda Cars of Katie? Ningún otro dealership. Recuerde que todos nuestros modelos 2014 tienen 4,000 dólares de descuento. Cuéntame, Coxie. Así es, todos los vehículos nuevos CR-V tienen 4,000 dólares de descuento para ustedes. Aquí los esperamos. Ya lo sabe, aquí los esperamos en Honda Cars of Katie. Venga ya. Continuamos desde Honda Cars of Katie. Ahora sí con el último de nuestros modelos semi-nuevos. Aquí en el I-10 la salida con la West Green. Y ahora, Coxie, ¿qué continuamos? ¿Con qué continuamos? Gracias por continuar con todos tus amigos y amigas allá en sus casitas. Bueno, Michelle, te presentamos el 2014 Honda Odyssey EX, millas súper bajas. Lo mejor de todo es que es capacidad hasta para 8 pasajeros. Súper económico y súper, súper fácil de manejar. Tú sabes, Coxie, que ahora los tiquetes de avión están por los cielos. Y si la familia hispana viene por una Odyssey, imagínese, se puede ir con toda la familia a otros estados, a otras ciudades. Nuevas aventuras familiares siempre está creando Honda Cars of Katie. Recuerde que nuestro financiamiento está tan fácil como 123. Tenemos más de 50 casas financieras para cuando usted venga. Aquí le vamos a probar. Aquí abrimos la puerta a todos los hispanos. No importa donde usted sea de México, de Colombia, de Venezuela, El Salvador, Honduras. Aquí somos su casita. Venga, denos la oportunidad de convertirnos en su nuevo dealership. Y hablando de que este es 2014, yo creo que esta califica para los 4 mil dólares de descuento. Así es, como tú lo acabas de decir. Este vehículo califica para 4 mil dólares de descuento. Y con precios tan bajos de solo 389 dólares, está por los... Y al mes, al mes, comunidad hispana, venga ya y dese la oportunidad de manejar una camioneta tan linda como esta. Usted tiene 4 o 5 hijos, pues este vehículo es un perfect fit, un perfecto para usted, para su situación, para su trabajo, para sus paseos, para... Ya viene el verano, Coxsey, y la gente se va a ir a la playa en esta camioneta. Los precios más bajos están aquí. Llame ahora mismo a Honda Cars of Katy. Continuamos desde Honda Cars of Katy. Usted ya sabe cómo llegar hasta acá, la Interestatal 10, la salida con a West Green. Ahí usted da vueltecita a la izquierda, si es que viene de Downtown. Si es que usted viene del 99, da vueltecita para la derecha. Aquí está en la mera esquina, Honda Cars of Katy, con estos precios pagos inmejorables. Esta selección de vehículos que está muy, muy buena para todos nuestros amigos hispanos que nos visiten de cualquier parte de la ciudad. Aquí estamos para servirles. Y ahora, ¿con qué continuamos, Alex? Así es, amigo. Aquí tenemos el totalmente reinovado CRB 2015 EXL con navegación. Tiene cámara lateral, cámara de retroceder, navegación, Bluetooth, comando de voz. Solo lo que tiene que decir es el nombre de la persona con quien usted quiera hablar. Además de eso, en los 2015 nosotros tenemos hasta 500 dólares que nosotros le regresamos para que compre sus accesorías. Ese Sonrof que usted quiere, ahí se lo puede añadir. Claro que sí, porque Honda Cars of Katy le está regalando a usted 500 dólares en accesorios con la compra de su vehículo. Así que, ¿qué espera? ¿Usted siempre ha soñado con este CRB? Esta camioneta tan premiada, esta camioneta que ha durado por mucho, mucho tiempo en el mercado. Y es por una sola razón, porque usted, la comunidad hispana, la ha hecho su favorita. Venga por este 2015. Si usted trabaja duro, usted se la merece. Si usted prefiere un vehículo cero millas, esta es una muy buena opción. Tenemos hasta 500 dólares en incentivos para que usted compre cualquiera de sus accesorios que siempre ha soñado para tener el vehículo perfecto para usted y para su familia. Y cuéntanos aquí, Alex, ¿cuál es el mantenimiento que nosotros le damos? Casi 5 mil millas aquí nos trae el vehículo. Nosotros le cambiamos el aceite, le lavamos el carro y nosotros le damos 21 puntos de revisión. Ya lo sabe, aquí en Honda Cars of Katy. Continuamos desde Honda Cars of Katy, mis amigos. Y aquí usted puede venir con confianza, porque todo el personal de Honda Cars of Katy habla su idioma. Aquí le van a entender. Usted llame a los números que aparecen en pantalla y usted pregunte por Coxie. Coxie le va a dar muchos detalles de su compra, de su vehículo. Y luego se viene para acá a la I-10, salida con a Westgreen, porque aquí le vamos a dar el vehículo soñado. ¿Qué tenemos a continuación, Coxie? Gracias, Michelle. Bueno, a continuación tenemos un 2015 Honda Civic EXL con todas las amenidades que tiene, desde cámara trasera, hasta cámara en su blind spot, todo desde pagos bisemanales de 199 dólares, Michelle. 199 dólares es el paguito y usted se puede llevar un auto del 2015, cero millas, con ese olor a nuevo que es inconfundible, inigualable, esa sensación de comprar un vehículo nuevo, es algo que usted se merece. Si usted trabaja duro, pues venga ya ahora mismo a Honda Cars of Katy, porque aparte de que nuestros vehículos están espectaculares, tenemos el mejor servicio y mantenimiento aquí en Honda Cars of Katy, que le damos a usted gratuitamente cada 5,000 millas. Así es, y como dijiste tú, Michelle, en nuestro personal todo el mundo hablamos español, desde gerentes hasta vendedores, en servicio todo el mundo habla su idioma, aquí los esperamos. Aquí los estamos esperando y si usted compra en abril o en mayo, los cambios de aceite son de por vida. Usted me oyó bien, de por vida, cambios de aceite, imagine todo ese dinero que se va a ahorrar. Y todos nuestros vehículos nuevos vienen con la mejor garantía del mercado. Así que, ¿qué está esperando? Usted siempre ha querido ese Honda 9cito, ese 2015, para usted y su familia, pues no hay mejor momento que comprar ahora mismo, porque Honda Cars of Katy le está duplicando su enganche. Así que, véngase ya. I-10, salida West Green. Continuamos aquí desde Honda Cars of Katy, mis amigos, ya en el último vehículo de nuestro desfile tan espectacular que le hemos presentado en esta media hora que usted ha sido parte de nosotros. Gracias por sintonizarnos y gracias porque yo sé que en estos momentos usted ya apaga la televisión y sale de volada a Honda Cars of Katy a comprar el vehículo de sus sueños, que puede ser este 2015 Honda Accord Cuéntame, Copsi. Así es, Michelle. Bueno, gracias a todos que nos vieron en su casita. Y tenemos aquí un 2015 Honda Accord de dos puertas que puede ser suyo por tan solo 225 dólares bisemanales, amigos. Los esperamos. Los estamos esperando ya en el I-10, en el 10, la salida West Green. Y estamos esperando que usted nos llame ahora mismo, porque todo el mundo aquí habla español. Y ahora Alex nos va a contar de este mantenimiento gratuito cada 5,000 millas. Gracias. Les quiero agradecer a todos por acompañarnos esta tarde. Y sí, tenemos un mantenimiento de 5,000 millas. Cada 5,000 millas usted trae su vehículo acá. Nosotros le cambiamos el aceite, le lavamos el carro y le hacemos 21 puntos de revisión. Y sí, eso es por la vida del carro. Usted no lo crea, por la vida del carro. Aquí en Honda Cars of Katy todo esto está pasando y usted no se puede perder estos especiales tan espectaculares. Recuerde que por la compra de su vehículo nuevo le estamos dando 500 dólares para accesorios. Así es. Si ustedes vienen en abril y mayo y nos compran un vehículo nuevo, nosotros le regalamos 500 dólares en accesorios para ustedes, lo que ustedes gusten. Lo que ustedes le quieran poner a ese vehículo. Y además también tenemos el financiamiento súper fácil con más de 50 bancos. ¿No es así, Alex? Eso es verdad. Y también tenemos el financiamiento de casa con el Honda Financing. Así que no se lo pierda. Le damos la bienvenida en este primer mes de filmaciones aquí en Honda Cars of Katy. Los estamos esperando.